Dejen solo al señor de amarillo El maestro a mi, el hombre de R4, mi hermano de Narva Dime si, R4 Encarina y clora, ella encantadora Con maridino, una gran sociedad A la niña hermosa, yo me encantadora Con gratitud en donde amora el duelo que añora Un matrimonio africano Esclavo de un español Que le daba muy maltrato Y a su jeva le pegó Cuando allí se revuelve el reloj Todo venganza por tu amor Y aun se incluye la negra No le pega a mi negra No le pega a la 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 negra Que le hagan, se me respeta Si le pega a la negra Aunque escuche, se escuche la verga No le pega a la negra Esa negra que canta y que llora Oye, esa playa de Cartagena Y yo me quiero presentar Esa trompeta que goza Esa trompeta que goza Esa trompeta que goza Esa trompeta que goza Y el maestro Amin Esa trompeta que goza Y el maestro Amin 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 Pégala, negra Pégala, negra Pégala, negra